Es así, es así, vení, vení acá. Con cansa se fue, pará. Yo voy y le robo un beso. Si no, no lo quiere, ¿por qué? No te relajé. Es muy linda, boludo. No le jodas. Son muy lindas, boludo. Son muy tiernas. No puede, no puede. Sí, después de eso te puse en los cositos, te puse estrellitas y todas esas cosas. Y después puse una mierda. ¿Qué, Manuel? ¡Ah, no, es mil nueve! ¡Eso es una mierda! Pero acá... ¿Qué? Chape, 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 chape. Es una espontánea. Acá lo hacen todo el tiempo. No soy una mierda, es re tierna. No, Mara. Igual, para nunca te pregunté, ¿ese grupo a vos te gustaba o te gustaba estar más con tu pareja? No, yo les prometí lealtad, lealtad a vos. No, pero es así. ¿En qué momento? 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 No, y porque yo sentí que él iba a ir a placa, que fue lo que pasó, y yo dije, bueno, este es el momento para que él no se vaya y tratar de salvarlo y... Está bien. O sea, te diste en un momento de la violencia. O sea, lo salvé, pero después... Después no, no, yo no me salvé. Hay que ponerse primero antes a uno. No, para mí, tipo, el estar pensando en otra persona en vez de pensar en mí y decir, tipo... ¡Oh, no! Como que hay que ser un poco más egoísta. Gran consejo. Y por esto yo ya no me enojé con lo que hizo Emma. Le dije, estuviste muy bien. Porque, posta, hay que pensar en uno. Uno vino solo. Y eso me lo dijo Alfa antes de irse. Dijo, ustedes vinieron solos, chicos, basta. No, y es cierto eso. Tipo, podés tener hasta cierto punto, no sé, alianzas o porque uno con su voto solo no hace nada. Pero... Después, en el momento de la definición, tipo, que te importe un carajo cualquiera. Sí, obvio. Y esta es tu rara revancha, posta. Que para mí es como... Aparte no puede ir a entrar a cualquiera, posta, Coti. Yo no me lo puedo creer. Tendré que entrar a alguien que sepa... Si yo soy una persona nueva, acá se iba a encontrar re mal a esta altura. Vos ya lo viviste, sabés cómo se juega, sabés todas las reglas, tipo... No, te juro que cuando me sabía, tipo, que venía, dije... Igual te re animaste. Sueño, boludo. Es una locura. Más lo que contás cuando llegás, que no están tus compañeros, somos otros. Y ahora me agarró un poquito de nostalgia de eso. Que no es que quisiera eso, pero es como que te daba un poquito de decir. Qué loco, tipo... Es normal, boluda, obvio. Yo por eso... Pasaron recién tres días, no pasó nada. Y parece que pasamos un mes, boluda, tipo... Es un montón. Bienvenida a ver al hermano. La amo, bienvenida a ver al hermano, te dice. Que se pique. Constanza, 9.009. Sí. Furia, quiero decir yo, pero no me dejan. Juliana, 9.009. Yo voy a preguntar si era contigo Constanza, por... Mal, porque me acuerdo que a la tora era... Ella, le teníamos que decir, Lucila, ¿no? Claro. Sí. Pero a Nacho era Nacho. Y él es Ignacio, creo. O sea que cuando a él lo votaban, ¿tenían que votar la palabra Ignacio o Nacho? No, Nacho. A él sí le pusieron Nacho. Uy, yo quiero que me lo cambien a Furia, loco. Estaría re bueno. Es cortito. ¿Esta es Ariana Grande? Creo que sí. No te di, perdón. Gracias. ¿Qué marca viene? ¿Voy King of the Congo o no? No. Why not. La ubicada. Sí, 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 sí. Porque Isabel trajo un montón de ropa esa. Pero también trajo ropa de aquelarre, que no sé qué es. Pero está re buena. No, tampoco sé. Es como una barca de brujas. Porque aquelarre es una palabra, tipo ella me dijo eso. That I don't wanna. It's all. This is. Pola, yo te re seguía cuando entraste a Tinelli y todo. Y o sea, te volví a ver acá. Y dije, ¿qué? No puedo creerlo. Sí, mi hermano me retó. Me dijo, Juli, no podés hablar de eso. Pero, o sea, siento que entró a la casa un famoso, más allá de que seas un exjugador. Y todo bueno. Wow. Bueno, la última vez que te vi, esto sí lo puedo decir igual, porque lo vi por tele. Creo que había una chica de pelo negro, con una sonrisa muy grande. Y creo que te la besaste, te la echapaste. Ah, sí. En streaming. Y hasta ahí pude ver. Después ya creo que pasó el tiempo y entré acá. Sí. La mujer más hermosa que hay. A ver, ¿cómo te hace paso? Ah, no, lo hago. Es de Britney. ¿Cómo que no es de Britney? Tiene la misma voz de Britney, boludo. ¿Me estás jodiendo? Apa. ¿Qué estás haciendo ahí vos? ¿Estás analizando otra vez toda la situación? Amo, que amás a Darío. Él me hace mucha gracia. Yo me vivo riendo, boludo. Él cuando llegó a nosotras, te jura por Dios, lo abrazamos y íbamos todos. Necesitábamos a alguien así. Él se ríe de mí, pero a mí me da gracia a él. Que sos muy gracioso. Llegó tu nueva hija. Bueno, a ver, vamos. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Nostalgia nomás. ¿Cómo? Nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Y esta casa era diferente. Por eso se siente así como... No, es bien, pero te da como una cosita. ¿Y edad? ¿Te da una cosita? No, a mí. Ah, ¿tu edad te da una cosita? No, me da nostalgia todo lo que estás pasando. Todo lo que está pasando. Y por toda esta casa, todo. Está bien. Ay, al menos no te das mi abanico para esta noche. Poneme sistema de vuelta. Con abanico. De a uno. ¡Fu! ¿Nos van a mandar? ¿En la mano helada, boludo? Recuerden que se puede fumar. ¿Qué tipo Julia? Gracias. ¿En el baño? ¿No tenés frío, manza? Anda, ponete un busito. ¿Qué me toca, boludo? No, no, no quiero, no, no quiero. ¿No tenés frío? No. Es que es muy under este tema. Por eso no sé por qué lo pusieron. I love my shirt. No, no andan. Hay que prenderlo bien. Usá los dos como antes. Ahora le pedimos a Gran Hermano. Yo no lo puedo usar. Se volvió el amarillo. Sí, amigo, pero se le salió el palo. De adentro se le descolocó el palo. ¿El palo de qué? El palo que absorbe el gas. ¿Qué pasa, amigo? Entonces no llega hasta abajo. ¿No les dan otro? ¿Qué? ¿No les dan otro? Sí, ahí quiere pedir. Ah, Gran Hermano. ¿Qué pasa, amigo?